¿Qué? Sufres porque me aleja la fe de mañana que busco afanoso tan solo por ti y es un pollo de estrellas que en ti me desgrane tus ojos hermosos llorándome así sueño de juventud que mueve en tu adiós tímida lembranza que añuda a ver canto una esperanza que ambicioné acariciando tu alma en mi soledad mi pobre corazón no sabe pensar y al ver que no alejan de ti solo sabe llorar solo sabe que vi sangrando al morir en tu odio lírico amor primero caricia y tortura castigo y dulzura de mi amanecer yo acumularé un canto tu inmensa ternura buscando en mi cielo tu imagen de ayer sueño de juventud que mueve en tu adiós tímida lembranza que añoraré cantando una esperanza que ambicioné acariciando tu alma en mi soledad mi pobre corazón no sabe pensar mi pobre corazón no sabe pensar y al ver que no alejan de ti solo sabe llorar solo sabe llorar solo sabe que vi sangrando al morir en tu adiós como sabe llorar no sabe llorar todo el mundo yo acumularé un canto y al ver que no alejan de ti cuarenta